Bueno, ya comencé a grabar porque quiero que esto que me estás contando quede aquí para que las personas vean tu testimonio, ¿cierto? O sea, tú me buscaste porque cometiste el error de llevar al niño de una señora que ayuda, ¿cierto? Una señora que... ¿Cómo te la pintaron? ¿Qué hacía la señora? No, pues que la señora ayudaba con Dios y que ella todo lo hacía bajo cosas de Dios. Cuando yo conocí a la señora, es más, ella me decía a mí, siempre era Dios te bendiga, no te enojes, déjale todo a Dios. Y yo, bueno, como que le dan la confianza a uno, habla mucho de Dios. Claro. Pero ahí no sabe de qué Dios le está hablando. Sí, claro. Y para este testimonio, entonces, ¿qué pasó después de que lo llevaste a la señora? ¿Cómo se empezó a sentir el niño? No, él empezó a ver más cosas, a sentir que lo iban a agarrar, a ver, decía él qué monstruos. Al final terminamos llamando, llamando los coquillos, para que no fuera pues tan feo, tan traumático el nombre de monstruos. Él se levantaba llorando, en la casa, en el apartamento donde estábamos, se sentía una presencia súper pesada. El niño no quería estar allá. Él, mejor dicho, fue terrible con él. Me dices que lo cogiste varias veces, varias veces que el niño salía corriendo y tú lo tenías que agarrar. Nos vinimos a ir a la casa de mi suegro y él se levantaba entre las doce y tres de la mañana, abría la puerta y salía corriendo para la sala. En la sala hay una ventana grande de vidrio, no tiene nada, solo tiene el vidrio y pues de ahí para adelante baja. Y yo siempre lo agarraba, pues bendito Dios, tengo el sueño muy ligero. Pues cuando él abría la puerta, yo ya estaba parada detrás de él y lo alcanzaba entre la cocina y la sala. Y cuando lo agarraba, yo le decía, hijo, ¿qué te pasó? Y él me decía, no mamá, iba para el baño, pero cuando él reaccionaba, yo sentía que él hacía como que volvía, ¿sí? Y yo decía, no, esto no es normal. Así pasó dos noches. A la noche siguiente, pues él quiere mucho a mi esposo. Ellos siempre han tenido una conexión muy bonita. Y entre las doce y una de la mañana que estábamos con mi esposo hablando, el niño ya estaba aquí, es que dormido, pero se levantó de un momento a otro a mirar mal a mi esposo. Mi esposo le hablaba y él lo miraba como si no fuera él. Y yo le decía a mi esposo, él no es el que te está mirando. Hay alguien que te está mirando con rabia por medio de él. Y él me decía, pero tú de dónde sacas eso. Y yo, yo lo aprendí de Sandra. No es el niño el que está mirándote en este momento. Porque él lo iba a coger o le iba a decir algo. Y no, y el niño nunca lo ha rechazado a él. Entonces me tocó coger el niño, empecé a orar, a ser el Padre Nuestro, a ser el credo. Empecé a abrazarlo, a orar, a limpiarlo, a cubrirlo con la sangre de Cristo. Y de un momento a otro como que se relajó y me abrió los ojitos y como que ya me miró. Y yo dije, bueno, ya es él porque ya le vi la mirada diferente. Ajá. ¿Y qué pasó en el proceso? Tú me dijiste ahorita que le hiciste un proceso de liberación con nosotros. Cuéntame, en resumen, ¿qué vivieron en el proceso y qué pasó después para el testimonio? Bueno. ¿Qué pasó en el proceso? Pues yo me comuniqué, le hicimos proceso, fuimos con la madrina de matrimonio de nosotros. Ella se puede conectar en el mundo espiritual. Entonces, pues ella fue la que vio todo literalmente, la que hizo todo el proceso. Sabemos que era una mujer que en medio del proceso me decía que yo le tenía que entregar a uno de los dos. O le dejaba al niño o le dejaba a mi esposo. Y yo, pero esta loca que me empezaron, estuvo el proceso, lo soltaron, lo liberaron. Y el niño de ahí para adelante cambió mucho. O sea, ya se tranquilizó, ya no le tenía miedo a nada. Cambió ya. Él era muy rebelde y empezaba como con muchas pataletas. Dejó eso totalmente. Empezamos a orar con él, a enseñarle cómo defenderse. Y el niño, con eso se ha ayudado mucho. Y ahorita él se sabe por la oración de San Miguel Arcángel. Yo quiero escuchar esa oración, mi amor, para que quede aquí en el videito. ¿Cómo es? Para que los niños se la aprendan contigo. ¿Cómo es? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra maldad y las acechanzas de los demonios. Ser nuestra ayuda y a primer Dios pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la medicina celestial, ayoja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por uno para perdición de las almas. Amén. Bien como Dios, nadie como Dios. Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Ay, qué hermosura. Ay, qué belleza, mi amor. Te felicito. Eres hermoso. Bueno, voy a terminar el video para que sigamos hablando. Esto está hermoso.